La pregunta tiene ahora la palabra el señor Martín Benito. Muchas gracias, señor vicepresidente. ¿Cómo valora la Junta de Castilla y León su política respecto al sector turístico? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, señoría. Querido señor Martín Benito, gracias, presidente, perdón. Pues ante la extraordinaria situación que hemos vivido, nunca, como hasta ahora, la Junta de Castilla y León había adoptado medidas tan importantes por parte de todas las consejerías para dar una respuesta a esta difícil situación y a reactivar el sector. Y la recuperación, señoría, empieza a verse ya tanto en datos de alojamiento como en datos de empleo. Así que no estarán tan mal las políticas que estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Martín Benito. Gracias de nuevo, señor vicepresidente. Castilla y León no está aprovechando sus recursos turísticos. No lo ha hecho en el pasado y no lo está haciendo tampoco en el presente. Es un clamor que el turismo necesita promoción. Y la promoción implica financiación. Sin embargo, la inversión de la Junta de Castilla y León en el sector turístico es inversamente proporcional a lo que este aporta al Producto Interior Bruto, el 10,5%. Lo acabamos de ver en el proyecto de presupuestos para el año 2022, donde la Junta de Castilla y León únicamente le dedica al programa de ordenación turística el 0,18% del presupuesto consolidado de la comunidad. Lo que supone, además, 6 millones menos con respecto al pasado año. Acabamos de conocer, ha salido hace unos días, el día 25 de noviembre, el Anuario de Estadísticas Culturales de España 2021, con datos del turismo cultural en España y en las comunidades autónomas. En términos globales, Castilla y León no es la primera comunidad en turismo cultural, es la tercera. Pero es que, además, si tenemos en cuenta la media provincial, es la tercera porque es la más grande, tiene nueve provincias. Pero si tenemos en cuenta la media provincial, atiendan ustedes, señorías, ocupamos en 2019, año pre-COVID, el duodécimo lugar, el duodécimo de diecisiete comunidades autónomas. Y en 2020, el año de la pandemia, retrocedimos todavía un lugar, el tercer lugar. La comunidad en duración media de viajeros es también la que ocupa el lugar número 12 en 2019 y la 16 en 2020. Durante todos estos años, los gobiernos del Partido Popular y ahora también el del señor Mañueco, han sido incapaces de aprovechar los recursos turísticos de la comunidad. Falta promoción, faltan campañas de desestacionalización, falta por abrir los monumentos todo el año, falta por abrir las casas del parque todo el año. Año tras año seguimos siendo los últimos de la fila. En las encuestas sucesivas de ocupación hotelera en viajeros y pernoctaciones, Palencia, Soria y Zamora ocupan el furgón de cola de todas las provincias de España. El gobierno de Mañueco ha sido incapaz de poner en marcha un plan de convergencia turística que intente corregir los desequilibrios de esta comunidad por provincias. Incluso, y voy terminando, hasta el turismo rural donde éramos líderes ya hemos dejado de serlo. Hemos sido sobrepasados este año por baleares en el número de pernoctaciones que nos superan en 20.000. Les voy a decir una cosa, que la debilidad de Castilla y León en el sector turístico está en la promoción y en la financiación. Los profesionales de Castilla y León del sector turístico necesitan el aliento de la Junta, pero ese aliento no lo están notando. Y así, señorías, así nos luce el pelo. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, señor Ortega Álvarez. Gracias, presidente. Señorías, como somos el último de la fila, empezaremos por los últimos para ser los primeros. Datos de hoy, del INE, los resultados, como le decía antes, acompañan la recuperación del turismo en Castilla y León. Nuestra comunidad mantiene el liderazgo en turismo rural en octubre, ya que las pernoctaciones se han disparado un 242%, los viajeros crecen un 272%. El personal empleado ascendió a 4.647, siendo Castilla y León la comunidad que más personas emplea en turismo rural, por encima de Andalucía, de Cataluña y de Baleares. Somos líderes en turismo rural, mal que le pese. Algo bueno estaremos haciendo, señoría, con relación a nuestras políticas turísticas. Y en tronco, de esta manera, lo que usted apunta en relación con el turismo cultural. Precisamente, una de nuestras estrategias, una de nuestras palancas pasa precisamente por apoyar la reactivación del sector a través de una de nuestras grandes fortalezas. La actividad cultural, el patrimonio, el patrimonio natural, el cultural, la gastronomía, la no gastronomía. Ahí están, por ejemplo, las actividades en el Jacobeo 2021-2022. Ahí está el Festival Internacional de Literatura. Ahí está el escenario patrimonio. Todas ellas, por citar algunas, con esa visión de comunidad que caracteriza a este Gobierno. Con esa visión de territorio, con esa visión de articular la comunidad, como también, señoría, la estamos teniendo, ya que dice que no aprovechamos nuestras oportunidades. La estamos teniendo con ese plan extraordinario de sostenibilidad turística en destino en esta primera convocatoria. Y que la Consejería de Cultura y Turismo, la Junta de Castilla y León, de Namanos, del Gobierno de la Nación y de las entidades locales va a destinar en esta primera convocatoria al turismo rural. Porque entendemos, porque entendemos y porque tenemos esa visión que es una de las grandes fortalezas y una de las cuestiones que tenemos que apoyar para modernizarlo, para digitalizarlo, para hacerlo más sostenible. Y yo me he comprometido, y lo hago aquí públicamente, a que la segunda convocatoria sea destinada hacia el turismo urbano para el año 2022, con una cuantía de 45 millones. Ese es el compromiso de esta consejería, ese es el compromiso de la Junta de Castilla y León. Y, de verdad, visiones apocalípticas como la suya es que no ayudan en nada. Es que cualquier persona, cualquier ciudadano que abra ahora mismo su televisor, que lo encienda y que nos esté viendo y le esté escuchando a usted, lo que le dan ganas es de coger la maleta e irse a Madagascar o, no sé, o a cualquier otro sitio. Porque es que teniendo una comunidad como la que tenemos, con los recursos que tenemos, con las potencias que tenemos, con las fortalezas que tenemos, de verdad, es que a veces me recuerda a usted al capitán del Titanic. Muchísimo conocimiento, muchísima experiencia, pero no está capacitado para afrontar un nuevo tiempo, un tiempo tecnológico y digital, perdón, como el actual. Y, desde luego, nosotros no vamos a permitir ni este Gobierno, ni esta bancada, ni este Gobierno, ni estos grupos de procuradores del Partido Popular y de Ciudadanos que envíen la comunidad a pique. Ya estaremos aquí nosotros para remediarlo. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias.